Hola, mi nombre es Walter Magliano, juego el Master de Londres, categoría 10 y vengo por un trámite. ¿Por un trámite? Es un trámite. ¿Por un trámite corto o un trámite largo? Largo. Largo. Va a ser largo, pero es un trámite al fin. Un trámite al fin. Bueno, buen año para cerrarlo de alguna manera acá contra los mejores. ¿Algún rival a vencer acá? Era el primer año que juego y ya llegué al Master, ya es importante. Y son todos buenos, son todos parejos y va a estar difícil. Muy bien, bueno, a divertirse y a disfrutar del trámite. Vamos. Gracias.